Continúo en este panorama salud, dinero y amor, ya concluyendo con el signo de Virgo. Virgo es un signo que independientemente de su rol de hermano mayor o menor, piensa que todos tenemos deberes y eso es sano en la familia. Cada quien tiene su deber. El menor, si los demás trabajan, tiene el deber de estudiar para rendir el esfuerzo de los demás. Pero el mayor, si es que le toca ejercer de padre o madre porque falte alguna de esas figuras en la familia, también tiene su deber. Si todos tuviéramos la sabiduría de Virgo, que ejecuta el rol que le corresponde en el momento que le toca, el mundo sería un poco más sencillo. De manera que con la sabiduría de que todos somos exactamente igual de necesarios, cosa de la cual Virgo goza, hagamos hoy, queridos Virgo, el mundo un sitio mejor, desempeñando cada uno de nosotros nuestro rol y tú en particular, querido Virgo, asume el rol que te toca en este momento, con elegancia, con responsabilidad y con alegría.